Gracias por continuar con nosotros en primer plano. La situación interna en el Partido de la Liberación Dominicana sigue ardiendo. Aunque el secretario general se reunió con Danilo, iba a hacer lo propio con Leonel, es para bajar los niveles del agua que está sumamente caliente. Para ver cómo anda todo este proceso, si habrá o no, se irá o no el proyecto al Congreso para que haya modificación constitucional, está con nosotros el Pidio. Báez, gracias. ¿Cómo se siente? Siempre a sus órdenes. Me gusta así, porque siento que estamos compartiendo un escenario entre periodistas. El Pidio, ¿cuál es la situación actualmente en el PLD? Bien, la situación es de mucha tensión. La situación necesariamente debe invitar a la reflexión y a la gestión del momento. son los dos líderes mayores, los dos líderes que concentran todo el poder de la organización, los que están enfrentados. Y la lucha es política, no es jurídica. La lucha es política. La manera como se han desarrollado los acontecimientos nos tiene a todos preocupados, porque han ocurrido cosas que no debieron haber ocurrido, porque dañan la imagen de la organización. El PLD siempre se ha caracterizado por ser organizado, por ser un partido disciplinado y por ser un partido que se acostumbró a lavar los trapos sucios en casa. Y entonces lo que está aconteciendo desdice mucho de la tradición del Partido de la Liberación Dominicana y por eso la gestión que está haciendo Rinaldo Pared Pérez es altamente positiva, porque es, fíjate a dónde va Rinaldo, va a dónde Danilo y va a dónde Leonel. Haciendo una labor de componedor, de mediador, una labor de arbitraje. Pero al igual que Rinaldo, hay mucha gente importante de este país que está sirviendo de intermediario entre Danilo y Leonel para que las aguas no continúen desbordadas en este país. Y es muy positivo que se esté haciendo este tipo de gestión y que muchos miembros del Comité Político también estén ayudando. Rinaldo, lógicamente, como es el segundo vocero oficial del PLD, está haciendo una labor de mediación importante porque también manda una señal a la sociedad de que la dirección del partido está preocupada por los acontecimientos y en ese sentido está actuando para llamar a la calma, para llamar a la pacificación, para que volvamos a los niveles de gestión de una situación interna que luce cada vez más difícil. Tú decías que la lucha, y lo he dicho con mucha insistencia, es política y no jurídica. Sí. ¿Qué te quiere decir con eso? Resulta que se quiere llevar al plano de lo jurídico, de si procede o no la reforma, de si es legal o no, de si Danilo debe ser habilitado o no, pero el tema es político. De lo que se trata es de escoger al próximo candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Leonel Fernández ha ocupado en tres oportunidades esa posición y ahora quiere ir por dos oportunidades más. Danilo Medina solamente ha agotado dos periodos presidenciales. Y la Constitución de la República comete un gravísimo error. La Constitución de la República viola el principio de igualdad y discrimina a Danilo Medina para presentarse para un nuevo mandato. Nosotros queremos que la Constitución corrija ese ominoso acto de violación de un derecho que le corresponde al presidente Danilo Medina porque prácticamente al vigésimo transitorio solo le falta ponerle nombre y apellido al impedimento para presentarse no solo en las elecciones del año 2020, para nunca más presentarse. Y sin embargo, esa misma Constitución le permite a Leonel Fernández, después de haber agotado tres periodos, le permite presentarse para dos periodos más. Mientras que Danilo está agotando su segundo periodo y al término de él, de acuerdo a la letra de la Constitución, jamás podrá presentarse ni como candidato presidencial ni como candidato a la vicepresidencia de la República. Ese es un acto discriminatorio y violatorio de derechos. ¿Tú crees que la reunión, el esfuerzo de Reinaldo Pared Pérez da su resultado? Da su resultado porque Reinaldo no está haciendo una gestión digamos como secretario general del PLD. Reinaldo encarna el deseo de mucha gente que quiere ver a un PLD unido. La clave es la unidad. Te voy a contar lo siguiente, Nápoles. Cuando yo me dirigía al Congreso en medio de la presencia militar muy numerosa, la presencia de los policías, las redes, la televisión, difundiendo las imágenes de las bombas lacrimógenas, la pelea con los legisladores y los policías, los hijos míos me escribieron papi, usted tiene nietas y sus nietas quieren verlo a usted y quieren disfrutar de usted. Nosotros, sus hijos, lo queremos en salud, no queremos que se estrese y no queremos que corra peligro. Lo que te estoy diciendo es y la esposa mía llamándome varias veces en el día para ver qué tal iba la cosa. Pero lo que acontece conmigo también acontece con cada hijo de cada diputado, con cada esposa, con cada hermano. Y en todos los hogares hay preocupación por la situación que acontece en el Partido de la Liberación Dominicana y en el Congreso Nacional. ¿Qué te estoy diciendo? Lo que Rinaldo está haciendo es interpretando un deseo colectivo de la sociedad que quiere que nosotros, los pelea deístas, nos recojamos y las decisiones que vayamos a tomar la tomemos sin afectar la paz pública, sin afectar el sosiego, sin afectar la tranquilidad de la sociedad dominicana. Cada uno de nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros padres, nuestras esposas están angustiados, preocupados, nerviosos. La mayoría de los políticos en este país no está durmiendo porque está pendiente de lo que está aconteciendo en el Partido de la Liberación Dominicana y en el Congreso de la República. De modo que la gestión que está haciendo Reinaldo Paredes Pérez tiene mi apoyo, tiene mi endoso y al igual que mi endoso, también lo tiene de la mayoría de la sociedad dominicana. Yo te decía la pregunta porque quizá la gente cree que estamos radicales. ¿Estarían Lionel y Danilo tan radical como hay parte de su dirigencia? Ellos han conservado la calma. Usted no ha escuchado unas declaraciones de Lionel ni ha escuchado unas declaraciones de Danilo. Cerrándose a un acuerdo, cerrándose a un pacto, no lo ha escuchado. Los entornos, algunos miembros de los entornos son los que están tomando actitudes radicales de enfrentamiento, de convocar. Bauta Rojas está anunciando que habrá un río de sangre en el Congreso si se intenta modificar la Constitución, que habrá una ocupación del Congreso, que si los legisladores quieren modificar la Constitución tendrán que irse a un estadio, a un play, a una sabana o tendrán que irse fuera del país. Ese no es el discurso de Lionel ni es el discurso de Danilo porque tanto Danilo como Lionel son dos estadistas. Tanto Danilo como Lionel hace tiempo que rebasaron la condición de dirigentes. Son líderes y deben de pensar en todo momento en conservar la cabeza fría para poder controlar a sus entornos, a sus cercanos colaboradores que muy a menudo los empujan a ellos a tomar decisiones equivocadas. Y te voy a decir más, Nápoles. La mayoría de los dirigentes, sobre todo los legisladores, que hacen causa común con Lionel Fernández, ellos están apostando su carrera política. Muchos de ellos perfectamente saben que dependiendo del tipo de desenlace que puedan tener estos acontecimientos, prácticamente ellos estarán afectados en continuar su carrera política porque si abandonan el PLD, por ejemplo, ¿dónde van a hacer carrera política? Estarían abandonando 30, 40 años de vida política en el PLD. ¿qué interpretación tienes tú cuando ves esas imágenes? No, son imágenes sumamente depresivas porque tú tienes que los legisladores que tienen que asumir sus decisiones dentro del Congreso, lo que han hecho es salirse del Congreso para entonces compartir con un grupo de gente que nada tiene que ver con el tema que nosotros estamos debatiendo. Fíjate que ahí se usaron argucias para llegar a este momento. Se está anunciando que el ayuntamiento le dio un permiso a Yoni y ¿quién ha visto que el ayuntamiento da permiso para protestar? Eso nunca se ha visto. Solamente el Ministerio de Interior y Policía es el que regula los permisos. El permiso que le dio es para estar en una área específica para hacer expresión artística. Dice que en la rotondita es donde está la fuente. Pero todo el mundo sabía que era una excusa para poner unas carpas y llevar a unos estudiantes universitarios para que incendiaran, para que generaran las protestas. ¿Cuándo tú has visto una protesta de estudiantes donde no se tire piedra? Donde no se quemen gomas. Donde no se provoque a la policía para que la policía se vea precisado a poner buena la protesta. Porque si la policía no tira dos bombitas lacrimógenas en una manifestación de estudiantes no se da buena. Esa es la tradición dominicana. La tradición en este país es que si no hay marcha de estudiantes donde se quemen gomas, donde se rompan cristales, donde se le lanzan piedra a los policías, la gente entiende que no se dan buenas. Estas manifestaciones, disturbios, como quiera llamárseles, van a impedir que envíen el proyecto para modificar la constitución. No, no. le están metiendo miedo a ustedes. ¿A quiénes? No, ellos obligaron a que las autoridades del Congreso pidieran el reforzamiento de la seguridad y en lo adelante ya no se pueden acercar al entorno del Congreso porque si tú desafías el orden público, si tú anuncias que va a poner en peligro no solo la integridad de los que están protestando sino la vida y la integridad de los senadores, de los diputados, de los empleados y de los asistentes que trabajan en el Congreso. Dice la constitución de la república que el Estado es el responsable de garantizar tu integridad, la mía, la de los legisladores, la de los policías, la de los guardias, la de todos. No muro contención para que se envíe el proyecto se enviará. No, porque el proyecto los mismos diputados van y lo depositan, los mismos senadores van y lo depositan y muy probablemente la próxima semana ya estemos depositando el proyecto para acelerar porque lo que tiene que hacer el Congreso ya es conocer la ley que declara la necesidad de la reforma de la constitución y luego proceder a la convocatoria de la asamblea nacional revisora y en el tiempo que manda la constitución entonces proceder a la modificación y a los cambios que sean necesarios hacer o rechazarlo si ellos tienen mayoría también la propia ley lo dice están los números ya porque ellos decían que no y dicen que están más firmes que nunca ahora tenemos más ahora son más lo que desean la reforma ahora son más pero de los otros partidos hay un mejor ambiente en ese sentido hay menos radicalización en este momento que los niveles de radicalización que existían hace uno o dos meses desde cuando yo vengo hablando de este tema ahora yo veo la cosa más fluida hay mayor comprensión hay menos resistencia para pasar la ley y para pasar la reforma ¿pasará realmente? si pasa pasa ¿por qué que la oposición quiere unificar las elecciones? yo lo he venido repitiendo y yo voy a insistir en eso la oposición quiere un acuerdo político eso es lo que quiere la oposición un acuerdo político que le evite la derrota de las elecciones municipales de febrero y lo he explicado y mucha gente lo ha ido entendiendo ¿qué resulta? ¿cuál es el partido que está en primer lugar? el partido de la liberación dominicana ¿cuál es la segunda fuerza mayoritaria en el país? el PRM 30 puntos por debajo del PLD el PRM está marcando 20 y pico el PLD está marcando 50 y pico y tú teniendo 30 puntos por debajo del partido líder cuando vayan a elecciones ¿qué va a suceder? el partido líder va a pasar una planadora al partido que viene en segundo lugar y si el PRM es barrido en las elecciones de febrero entonces el porcentaje con que perdió será mayor tres meses después en las presidenciales y legislativas lo que pasa en las elecciones municipales es una antesala de lo que podría pasar en la elección nacional tendrá un impacto demoledor porque si yo te gano con 30 puntos en febrero si tú sacas la mayoría desde los alcalde y llegan las elecciones de mayo y peor todavía los alcaldes que sean electos en febrero ¿cuándo toman posesión? en agosto en abril un mes antes de las elecciones y si tú tienes el 95% de las alcaldías como partido de la liberación dominicana y esos alcaldes toman posesión un mes antes de las presidenciales ¿para quiénes van a trabajar esos alcaldes? y una alcaldía en un campito chiquito eso es un poder enorme es un gobiernito importante y la oposición lo sabe entonces ellos no quieren que esas elecciones se celebren separadas y están digamos facilitando un entendimiento político aunque no lo digan públicamente para que sean eliminadas esas elecciones para que el voto preferencial para regidores sea eliminado y para que el Consejo Nacional de la Magistratura también sea modificado ¿no hay posibilidad de que derroten a Danilo en el Congreso que ustedes pierdan? lo que decía Manuel Díaz un presidente no pierde ni en la interna de su partido ni pierde una votación en el Congreso un presidente de la República y más si es un presidente líder y si es un presidente popular tú podrás ganar o perder las elecciones en la sociedad porque finalmente cuando tú eres candidato es la sociedad que te apoya dándote su voto o te rechaza negándote su voto pero tan pronto entre el proyecto para iniciar la reforma dalo por un hecho la reforma se aprueba y entonces el trabajo deberá hacerlo el partido de la liberación dominicana sus fuerzas aliadas llevando a Danilo de candidato de cara a las elecciones de mayo si se produce eso ¿no crees tú que habría una estampida que Leonel y algunos sucedidores decidirían abandonar porque se sienten que lo maltrataron que lo golpearon hay un riesgo y hay un riesgo y es de que un grupo se marche pero ese es un riesgo ahora bien una cosa es que un grupo se marche y otra cosa es una estampida son cosas diferentes pero la intervención de Reinaldo va en la dirección de que de manera civilizada la democracia fluya en el partido de la liberación dominicana si Danilo es si se reforma la constitución y tener el candidato ¿tú crees que podría ser nuevamente el presidente? claro que si estoy plenamente seguro porque yo he tenido acceso a algunas encuestas de trabajo no a las que se publican son encuestas que hacen los equipos de campaña y tú sabes de eso que son para ir midiendo donde estamos bien donde no donde hay que trabajar encuestas de trabajo para reforzar las debilidades los últimos números en San Juan en San Juan Danilo Medina 75% en La Vega Danilo sube de 60% a un 67% 68% San Cristóbal Danilo sube a un 69% de un 50% y tanto que tenía sube a un 69% San Pedro de Macorís Danilo también se dispara por las nubes y te puedo decir de todas las provincias como el liderazgo de Danilo Medina la valoración de su gestión de gobierno cada vez más es apreciada por la población porque ¿qué resulta Nápoles? cuando se acerca el momento ya de llegar a la votación y la gente ve a quién vamos a elegir cuáles son los presidenciables que se le está presentando a la sociedad dominicana entonces la gente compara la gente no es tonta por eso Danilo cada día más irá subiendo en los niveles de simpatía y por eso los empresarios en un lapso de dos semanas han sostenido dos encuentros con Danilo Medina los empresarios más influyentes en la República Dominicana le están dando su respaldo al presidente Danilo Medina porque ven el crecimiento de la economía ven la opinión del Fondo Monetario en torno a lo acertado de la gestión financiera en el gobierno ve como el presidente Danilo Medina ha ensanchado y ha hecho crecer a la clase media como sus gestiones gubernamentales han incrementado el número de manos ocupadas como ha generado una mayor distribución del dinero sobre todo enfocado al sector productivo el crecimiento del turismo ahí está el turismo creciendo mes tras mes de modo que el empresariado ve que sus negocios han ido bien en un ambiente de seguridad y en un ambiente de estabilidad política garantizada por Danilo Medina vamos a esperar lo que pase esta semana gracias de verdad esta semana yo espero que tú vuelvas a partir de la semana que viene mejor dicho del martes miércoles para que pasemos revista a como va esa situación nos vamos a la pausa pero cuando retornemos los vamos a dejar con parte de lo que fue la intervención del ministro del turismo Francisco Javier García en el hermano programa hoy mismo donde analiza la situación de esa campaña que busca dañar la mejor industria de este país que el turismo y que por suerte se ha ido desvaneciendo y cada cosa está llegando a su lugar será hasta el lunes cuando volveremos a estar nuevamente con ustedes ya que este viernes es de Angelina Valdero vamos a la pausa